Muy buenos días mis amados bendiciones gracias por acompañarme a otro amaneciendo gracias a todos los que ayer se tomaron el tiempo para escribir que nos extrañaron que buscaron el vídeo que estaban pendientes a los amaneciendo realmente gracias quiero contarle que muchas veces yo me levanto y le digo a mi esposa ya no vamos a tomarnos un break y gracias a los comentarios gracias a esas personas que cada vez que viajamos nos dicen yo lo veo cada mañana lo comparto gracias a esos números a esas interacciones que usted hace a esos comentarios nos dice vamos a seguir vamos a dar una mía extra llevamos mucho más de un año trabajando en este proyecto con el objetivo de llegar a su vida y de continuar le bendiciendo hoy quiero hablar sobre un tema bien importante que quiero ministrarle quisiera que me acompañe a leer en el salmo 27 1 dice la biblia jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme esto es un verso que se canta se lee de muchas maneras se ministra pero hoy lo que quiero decirles no nos dio dios temor no no podemos darle entrada al miedo diga conmigo no al temor no podemos permitir que el temor llegue a nuestra vida en este verso hay dos cosas que me llaman la atención una la biblia dice jehová es mi luz y mi salvación entonces de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme entonces me hace entender algo cuál es el antídoto contra el miedo el antídoto contra el miedo es saber que dios es mi luz y mi salvación muchas son las personas que le tienen miedo a las tinieblas que le tienen miedo a la oscuridad hoy nos enfrentamos a un gran número de personas que le da miedo destaparse que les da miedo abrir los ojos de noche que le da miedo dormir con la luz apagada incluso ojo hay una generación que se está levantando de niños y adolescentes que están viviendo bajo un manto de miedo muchos son los que tienen temor a caminar por la casa con la luz apagada sin un accesorio sin una linterna porque hay un temor que los paraliza muchos son los que se sientan al volante y todavía luego de vivir años en eeuu tienen temor a tomar la carretera muchos tienen temor a montarse en un elevador porque son claustrofóbicos le llaman la gente pero en realidad es que le tiene miedo a los espacios vacíos le hace fobia a ciertas cosas en la vida el antídoto contra el temor porque un cristiano no puede tener temor no puede existir el temor en nosotros no te es que el temor aparece por primera vez en la biblia como consecuencia del pecado porque cuando dios le preguntarán qué haces aquí dónde estás adán le dice escuché tu voz y tuve miedo y me escondí entonces el temor nos lleva a aislarnos de todo el antídoto contra el temor es acercarnos a dios lo que hace el temor es alejarnos de dios que hizo adán cuando tuvo miedo alejarse de dios escuché tu voz tuve miedo y me escondí me alejé de ti quise que no me encontraras ahora el salmo 27 1 está diciendo el antídoto contra el temor es que te acerques a dios porque él es tu luz entre más cerca estamos de entre más cerca estamos de la luz y yo creo que esta es la mejor manera de poderlo describir entre más cerca estamos de la luz menos tinieblas hay entre más lejos estamos de la luz mire como la mano se va viendo oscura pero entre más cerca estamos menos tinieblas hay entonces lo que está diciendo la palabra del señor es jehová es mi luz y mi salvación no temeré si yo me acerco a la luz el temor se va el temor se va el temor se va pero pastor es una cosa que me domina si yo tuve miedo en algún momento yo fui víctima de ese espíritu de fogos de miedo que paralizaba mi vida pero la mano la mejor manera de combatir ese temor es cuando nosotros nos llenamos de luz jehová es mi luz y mi salvación de que temeré aprendas el salmo 27 1 es más este debe ser el la porción que se memorice hoy jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme note que dice de quien de quien temeré y de quien he de atemorizarme entonces el señor te está dejando saber que que lo que te atemoriza es un ente es un espíritu es una es una potestad de miedo de fogos entonces la vida dice de quien no te atemoriza algo te atemoriza el miedo como entidad que te paraliza entonces el señor te está diciendo hey cuando el miedo venga a tentar contra tu vida repítelo yo soy tu luz yo soy quien te salvo no existe miedo a la destrucción a que te toquen a que te maten a que te destruyan porque yo soy tu salvación yo te voy a sacar de esa yo soy tu luz yo te voy a librar del miedo yo le estoy hablando a gente hoy que combate contra el miedo el miedo hablar el miedo expresarse el miedo a sentir el miedo a poder quizás cantar el miedo a poder predicar el miedo a ver un alma querer llegar pero no saber cómo el miedo se tiene que ir hoy en el nombre de jesús el antídoto contra el miedo es que aprendas a llenarte de coraje dios nos ha dado espíritu de poder amor y dominio propio llénate de luz y apréndete salmo 100 salmo 27 1 hoy memorízalo jehová es mi luz jehová es mi salvación jehová es la protección de mi vida la fortaleza de mi vida de quien temeré cuando tú lo digas tú estás automáticamente reprendiendo al miedo y el miedo sabe que se tiene que ir porque más fuerte que la palabra del señor y que dios mismo no hay nada así que con esto me despido hoy si conoces a alguien que batalla con el miedo o quizás no sabes quién batalla con el miedo por favor no te vayas y compartir este mensaje rápido reacciona porque estos son temas que los algoritmos de facebook no quieren compartir así que tú compártelo y déjame en los comentarios si combates con algún miedo que en el nombre de jesús hoy el miedo se vaya de tu vida y venga a libertad bendiciones ah